Sian, sian, walik, walik, eluvaro Sorre, sorre, walik, walik, eluvaro Teletabiz, walik, walik, eluvaro Kali harapan, walik, walik, eluvaro Kwae na nenar nina nea apura piga pigwa rigla ugu Olago aneng nina nea apura pigwa rigwa ugu Nero matewe nero, nero bewe nero pekere Nero matewe nero, nero bewe nero pekere Rika rika oo rika oo nero be Ewe nero be Rika rika oo rika oo nero be Ewe nero be Ewe re te pala batu me kere Ewe re manja manja me kere Na keke na keke me kere Asika no kweak me kere Rika rika oo rika oo nero be Ewe nero be Rika rika oo rika oo nero be Ewe nero be Ewe re te pala batu me kere Ewe re manja manja me kere Na keke na keke me kere Asika no kweak me kere Na keke na keke me kere Asika no kweak me kere Ewe... 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 Sian, sian, walik, walik, eluwaro Sore, sore, walik, walik, eluwaro Teletabiz, walik, walik, eluwaro Kalijarrapan, walik, walik, eluwaro Kwaena nena 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 apura pegapi kwa reglaugu Ologua. Nena nena apura pegapi kwa reglaugu Kwaena nena 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 apura pegapi kwa reglaugu Teletabiz, walik, eluwaro y 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